Vídeo que es posible gracias a la miniserie que hice de subir todos mis brawlers a 500 copas Lo que me permitió conseguir 300 puntos estelares por cada una de ellas Así que tengo que agradecérselo muchísimo a los que colaboraron conmigo Que fueron, eh, Kyu's Ahí está, sí señor Brazo Spuke Tengo mucho miedo, eh ¡Buah! ¡Buah! ¡Petero! ¡Uy, qué se la hace! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Qué partidazo, por Dios! ¡Subadillo! ¡Perfecto! ¡Buah, bueno! ¡Igo de... Tiene que ocurrir aquí, Igo Está muy fuerte Bueno, 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 bueno Pero bueno, 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 bueno Cuidado, 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 cuidado Cuidado, eh, cuidado ¡Uy, uy, uy, que le falta un toque! No me lo puedo creer, eh ¡No me lo puedo creer, que nervios! ¡Ay, gole! ¡No me lo puedo creer! ¡Cuidado, cuidado! ¡No va! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Y gracias, chicos Porque sin vosotros No lo habría conseguido Eh, fue difícil Pero ya tengo todos los Brawlers A rango 20 Esto me permitió tener Muchísimos puntos estelares Y también ha sido El reseteo de copas Como estáis viendo aquí Que también me dieron Un montón Y gracias a eso He llegado A los 25.000 Puntos estelares Que me faltaban Muchísimos Y ahora voy a poder Conseguir A Bar Director Porque antes No me lo podía Comprar Así que Vamos a conseguir Las victorias Que nos faltan Tenemos 54 De 60 Vamos a ganar Partidas Por supuesto No os voy a poner Todas Solo las más Divertidas Y vamos a conseguirlo Y a comprárnoslo Vamos a ver Que tenemos por la tienda Que está brillando Orito gratis Vale Por aquí tengo Muchas skins Que tendremos En la ruletita Este viernes Y bueno Pues vamos a empezar A ver que mapa nos toca A ver si ganamos fácil Porque siempre estoy Entre oro 1 Oro 2 Y es que me cuesta Mucho subir El diga estelar De verdad Porque con los random No sabes lo que te puede tocar Así que bueno Espero que sean partidas Fáciles Vamos a ver Que bloqueamos Vale Así han quedado Los equipos Vamos a ganar Chicos Hay que hacerlo Como sea Hay que ganar Vale 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 Creo que vamos a ganar Creo que vamos a ganar Si no la liamos Cuidado Por favor Cuidadito Hemos ganado Ni me lo creo Vale Llevamos una ronda ganada Vamos a ver si ganamos La siguiente Porque se puede Si hemos ganado una vez Se puede ganar otra vez F Hemos perdido Dos rondas Bueno Al menos hemos ganado una Así que cuenta guay Vamos a echar otra Como son rondas Pues eso me gusta Son rondas Vale 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 Zona restringida Que es bastante Complicado Pero Está guay Podemos ganarlo Seguro Me toca bloquear Estos son los equipos Tres Dos Uno A ganar Vamos chicos A por todas A por todas Hay que ganar Como sea Las dos Vale Y ya tendríamos 57 Nos quedarían tres Tranquilitos Tranquilitos Madre mía La grif de La grif Digo La super de grif Está rotísima En serio Creo que pinta bien La cosa Creo que pinta bien La cosa Creo Que debería abrir Estas zonas A ver Uy voy a morir Lo están haciendo bien Mis compis Eh Venga ya tengo vida Ya Ya nadie me va a morir Tío Venga que el Barley Estaba nada A ver si Super es Es que Dios Esa super es Dios Vamos primo No te muevas de ahí No te muevas de ahí encima Que esto está ganado Ahora molesta mucho El mortero Pero Hemos ganado Victoria Ahora vamos a por otra A ver si conseguimos Ganar una partidita Entera Que no sean solo rondas Sueltas Vale Venga Vamos a bloquear Y a elegir bien Y a ganar Esta partida De Balombrol Así han quedado Los equipos Tres Dos Uno Y a ganar Vamos A marcar golazos Y a ganar Esta partida Chicos Balombrol Vamos Venga venga Que tenemos un Fran Que va a marcar Muchos goles Y Y nuestro amigo Brock Va a pegar Unos tíos Que flipas Venga vamos Fran Corre 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 Y Golazo Vamos Venga venga Que esto pinta Pinta guay Pinta guay Venga Hemos marcado Golazo Ahora A mantener Uy 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 La Tara La Tara La Tara ya se ha empadado Ya viene fuerte Ella Vale no pasa nada Ya estoy aquí Venga Tranquil Tranquilitos Shelly muere Tara también Hyper Está costando Pero también Venga vamos Vamos Uy 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 La Shelly Está súper enfadada La veis Está muy enfadada Vale Estoy sola Estoy solita Uy 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 Me pilló Pero bueno Ya han salido Mis compis Así que no Pero Venga Mala apertura Esa Eh Hyper Lo intentaste Pero no fue Demasiado buena Esta la ganamos Pero vaya Pero vaya Si la ganamos Pero vaya Si la ganamos Corazón Y victoria Vamos A por la siguiente ronda Venga Vamos Vamos Em Que eres una crack O sea Es que Em Es una crack Está muy rota Frank ¿Qué haces? Creo que la Piper Ah vale Pensaba que estaba ahí Muy enfadada Pero no Ya Ya está Vivo ¿Vale? Verás que entra Dios Al trato Dios Qué enfado Tiene esa Esa Chevy De verdad O sea Está súper enfadada La pobre Me da hasta pena Todo el rato Pone caritas De enfadada Pues que Pues ya está Pues hemos ganado Las dos rondas Sí Vamos Y creo que tenemos 58 Sí Nos faltan dos O sea Si ganamos Otra partida entera Más Pues tenemos A nuestro Vaz director ¿Qué es? Chicos Es que me cuesta mucho Ganar las dos rondas Ese Vino Mike Estaba súper raro Pero bueno Ya está No pasa nada Nos falta una Y conseguimos el objetivo Ese Vaz director Es que Liga Estelar Se me hace súper difícil No sé vosotros Qué opináis Pero para mí Es muy difícil En equipo Está más guay Pero no sé No tengo equipo En fin Vamos a bloquear Y eso Estos son los equipos A ver si ganamos Una rondita Y conseguimos A nuestro Vaz director Venga a ganar Empezamos Venga 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 Ronda 1 A ver si la ganamos No está el Edgar De verdad De verdad Me da un coraje Que me pase Venga Sandy Por favor Casi Estuvo guay Venga Estuvo guay Venga Primo Ole Que ha marcado Con los tres ahí Madre mía Buena esa Primo Muy buena Muy buena esa Primo Madre mía Madre mía Ese Primo Está mamadísimo Pero si es que No me he dado Ni cuenta Vale Pues ya hemos ganado En una ronda Y tenemos A Vaz director Pero a ver si La ganamos otra vez Y volvemos a subir A oro 1 Que es que no para De bajar Subir Bajar Subir Vale Creo que Vivi Se ha enfadado Cuidado Cuidado Me ha matado No pasa nada Ese Primo es muy bueno Es que yo no sé Cómo ha marcado Los goles Vale 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 Uff Que susto De verdad Me encanta Spike De verdad Y esta Skin Es chelísima Tengo miedo O sea Tengo miedo Ahora mismo Vale Vale Que susto Tenía miedo Pero bueno Me han ayudado Y todo ha salido bien Marcará Ah no ha podido Vamos Solo queda Edgar Ah maldito Ha saltado ¿Dónde están mis compis? Por favor No llego Vale 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 Venga Compis Os espero Aquí salta el crow Otra vez cayó el palón En mis piernas Y yo no quiero Vale He tirado ahí La super fatal Venga 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Tiempo extra Ha tirado el super Y ha marcado En el tiempo extra O sea Increíble Vale Gracias Menos mal Que me ha tocado Un agente mamadísima Vale Menos mal O sea Mira todo lo que hemos conseguido Aquí hay más cosas Hemos ganado 5 batallos con Spice Derrotado a 15 enemigos Y hemos ganado las 60 rondas Esta temporada Bueno 61 Y tenemos Y tenemos a Bass Director Que por supuesto Vamos a comprar Ver oferta 25 mil puntos estelares Chicos Me voy a gastar Todos los puntos estelares Que he conseguido Que me ha costado Muchísimo Lo compramos Seguro que quieres comprar Esta oferta Pues sí Ahí lo tenemos Bass Director Está guapísimo Me encanta Estoy súper contenta Todos los objetivos Conseguidos De verdad Todos los brawlers 500 copas Bass Director Desbloqueado Esto me contenta Chicos Gracias a todos Por vuestro apoyo Porque sin vosotros No sería posible Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Porque hay mucha gente Que ve los Vídeos Sin estar suscrito Y más vídeos Por aquí Seguid viéndolos Y a disfrutar Os quiero un montón Adiós Gracias a todos Gracias a todos